Hola, soy Fabián Pacheco y apoyo la ley participativa de radio y televisión, porque por supuesto la comunicación, la libertad de expresión no debe estar en manos de unos pocos, debe ser precisamente construida desde los colectivos, desde la gente y para la gente, y no debe estar centralizado en unos pocos que defiendan las verdades de un poderoso señor don dinero. Entonces, por supuesto, que cómo no estar a favor de una ley que nos beneficie a todos.